Vamos a hacer tiburón del otro día, ¿vale? Voy a definir una variable. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha abierto esto? Yo no lo he hecho. Pero si está hecho ya lo que yo quería explicar. Es como en las pelis, cuando se te va el tiempo y vuelve el personaje y ya está todo hecho. Y el tío hace, pero ¿cómo está todo esto hecho? Y el tío mientras ha perdido la memoria se la iba a matar vecino, ha vuelto y le ha arreglado todo. Y no he visto pelis de psicólogos. Pues a alguien le he matado. Se me ha ido la cabeza. He matado a alguien y... Pero aquí está el programa ESO, mira. ¿Me miráis? ¿Hacía tú? Alguien la ESO. Alguien la ESO. Yo esto no lo he hecho. La ESO es él, ¿no? Bueno, pues declaro una variable que se llama tiempo. Que al principio vale 2.000, igual que el otro día. Hacía 2 segundos. Pero son 2 segundos. Mientras el tiempo sea mayor que 50, puse en el ejercicio que hicimos, puse mayor o igual que 250, con buen criterio. Tengo que explicar la sintaxis. La sintaxis es while, mientras condición entre paréntesis y luego entre llave. Fijaros que cuando selecciono esta llave, se selecciona esta, que es la que lo cierra. Y esta es la función principal que tiene esta llave, que se cierra aquí. Pues mientras el tiempo sea mayor que 150, enciendo la luz, me espero el tiempo, apago la luz, me espero el tiempo, y luego divido el tiempo entre dos. ¿Vale? El proceso es 2.000, como 2.000 es mayor que 250, enciende la luz, apaga la luz, espera 2 segundos, y ahora tiempo vale 1.000. ¿Tiempo mayor que 450? Sí. Enciende la luz un segundo, porque ahora vale 1.000 tiempo, 1.000 milisegundos, la apaga un segundo, divide entre 2.500, menos de 250. Sí, lo hace otra vez, y cuando llegue a 250, lo hace otra vez, y ya no lo hace más. Es decir, que solo lo va a hacer 4 veces. Va a ser porque ya os digo que el LED no reacciona más rápido que eso. Ni vosotros lo vais a ver, y yo menos, que soy mayor.